Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional, lo que nosotros hemos visto desde niños en las fincas, nosotros que somos de campo, son vacas que recordando a nuestros abuelos, nuestros abuelos y nuestros papás traían las vacas y los toros a comer y siempre los llamábamos ramadas. Hoy en día, esa infraestructura hecha, tantos años atrás, sigue existiendo. Pero en los últimos 30 años, 15, 10 años, ha cogido fuerza lo que hacían nuestros abuelos y hoy llamamos confinamiento o estabilación. A mí me tocó ver a mi papá Rubén y a mamá Rosalbina, mi abuela, traer las vacas a una ramada y le picaban caña y le daban unos potes, baldes, cocos llenos de aguamiel. Mi abuela y mi abuelo no sabían y mi papá Rogelio no sabían que el solo hecho de traer las vacas a comer a la ramada puede ser una hora. Ya se llama semiestabulación. Semiestabulación es un ganado, un tiempo determinado, comiendo pasto, tomando agua, miel, picándole caña y otro tiempo determinado en los potreos pastoreando. Por el solo hecho de que usted traiga a la ramada animales, aunque sea una hora, ya se llama semiestabulación. Los abuelos no sabían eso. Hoy le hemos dado la palabra estabulación con confort o confinamiento o semiestabulación. La diferencia fue que utilizamos las ramadas viejas de nuestro tatarabuelo, de nuestro abuelo y de nuestros papás para hacer estabulación con una genética que no había hace 30 años. Hoy sí la tenemos y queremos meter esa genética en una infraestructura antigua, mal construida en muchos casos, inadecuada. Y le convertimos la cárcel o la casa para producir carne y leche. Pero las construcciones que hicieron nuestros abuelos para aguamiel, para sal y para picarle caña, fueron comederos demasiado altos. Hoy queremos estabular o confinar ganado, carne y leche, doble propósito, con unos comederos que nada tienen que ver con la etología del ganado. Entre más levantes tú, un comedero, la vaca, el vacuno, el bovino, producen menos saliva. Y esa saliva es fundamental en la eficiencia de la gestibilidad y la rumia. Pero otro concepto que tenemos claro es, traemos nuestras vacas a una infraestructura antigua, inadecuada, que nada tiene que ver con el comportamiento del ganado. El 35% de la vida útil de una vaca, antes y después del ordeño, no comen. ¿Las traemos a aguantar hambre? ¿Será? ¿Las traemos a darle la comida que no es suficiente de acuerdo a su requerimiento nutricional? O sea, era que nosotros las teníamos pastoreando en pasturas de mala calidad, pasturas de sostenimiento mezcladas con malezas. Y de pronto producimos un maíz, una caña o un pasto de corte. Y las traemos a darles una untadita de lo que tienen que comer durante 24 horas. La pregunta es, ¿hasta dónde nosotros les estamos dando comida, mas no las estamos alimentando? ¿Hasta dónde nosotros les estamos dando una comida que en el potreo es de mala calidad y en el establo es de buena calidad o viceversa? Esto son las improvisaciones que hoy se están dando con infraestructuras que deberían convertirse en verdaderos establos para producir carne y leche. Si las vacas supieran cómo producir pastos en cantidad y en calidad, nos enseñarían a nosotros cómo producir carne y leche. Hemos diseñado a través de 35 años alternativas y opciones cómo transformar estas ramadas viejas de guaduas de 20, 30 años en verdaderos establos. Es una tecnología espectacular. Hoy los establos deben de ser sencillos, funcionales, ordinarios y económicos. Sencillos, funcionales y económicos. Cómo transformar una ramada de estas en un verdadero establo, en un verdadero comedor para alimentar las vacas. Pero nos gastamos demasiada plata y nos seguimos gastando demasiada plata en monumentos al cemento que nada tienen que ver con el ganado. Y el ganado no entra a un establo a decir, qué hermosura de techo el que hizo mi patrón. Al ganado lo que necesita es darle, producir comida en cantidad y en calidad a bajo costo. Cómo transformar las ramadas de nuestros abuelos en verdaderos establos, con poca inversión. Pero que el animal se sienta querido, amado, no solamente por la comida que producimos, sino por el bienestar que le damos cuando la consumimos. No nos equivoquemos, si nuestros abuelos se equivocaron empíricamente y no tienen la culpa en ramadas viejas, no cometan el error de seguir produciendo carne y leche con las infraestructuras antiguas. Usted puede convertir una infraestructura, una ramada de estas en un verdadero comedor, en un verdadero establo con poca inversión. Tierra, pastos y ganado internacional. 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 Gracias por ver el video.